¿Quién es? Soy yo, Michel He venido con el corazón en las manos Vete, no me molestes ¿Por qué me tratas así? Que parte no entendiste Es que ya no quiero verte más Ya no digas nada, sé que vas a decir Que vienes arrepentido No trate de intentarlo, sé que eres para mí Y en mi vida el gasto perdido Fuiste falso, fuiste falso Eso yo lo presentía Fuiste falso, fuiste falso No pretendas jugar con mi vida Julio César Licona, El Chulo David Hernández No me cierres la puerta No me cierres la puerta Si te hago una llamada Tú nunca me contestas Si hoy te tocó la puerta Si hoy te tocó la puerta Es pa' que me perdones Sabes cómo es la vuelta Fuiste falso, fuiste falso Eso yo lo presentía Fuiste falso, fuiste falso No pretendas jugar con mi vida No pretendas jugar con mi vida Arnoldín, El Barra y Romeo Oh soy un carriazo Date la vuelta Date la vuelta Y no vuelvas más Si te crees perro Si te crees perro Yo no soy tu bozal Reina, me hace falta tu beso No ves que estoy muriendo Que no aguanto más Si yo he venido hasta tu casa A tocarte la puerta Que me puedas perdonar Y es que esto lo hace Michelle La locura Más, más Suel, 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 suel Despegas y darte la vuelta Te cierro la puerta Contigo, contigo Ya no quiero na' Tú me montaste en la nube Cuando yo te tuve Me hiciste bajar Pero mami Perros de la rara no muertes Son cuentos que dice la gente Reina Sabes que tú eres mi vida Pa' mis males tú eres medicina Pero mami Perros de la rara no muertes Son cuentos que dice la gente Reina Sabes que tú eres mi vida Pa' mis males tú eres medicina Date la vuelta Date la vuelta Y no vuelvas más Si te crees perro Si te crees perro Yo no soy tu bozal Ay, la humada Sabes mucho, pelado Despegas y darte la vuelta Te cierro la puerta Contigo, contigo Ya no quiero na' Tú me montaste en la nube Cuando yo te tuve Me hiciste bajar Pero mami Perros de la rara no muertes Son cuentos que dice la gente Reina Sabes que tú eres mi vida Pa' mis males tú eres medicina No me cierres la puerta No me cierres la puerta Si te hago una llamada Tú nunca me contestas Si hoy te toco la puerta Si hoy te toco la puerta Date pa' que me perdones Sabes como es la vuelta Forte En el mundo Esas Tu Tu En 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 T En En Gracias.